Bien, a ver ahora vamos a que la vieron Y un poquito, bueno muchos de los que vieron, bueno pesos los que llevaron Y menos de los que la vieron, vamos a ver A ver yo quiero que me, a ver a ver que los que me dieron quien se acuerda Que es la cuarentena, ahí decía la bonita que es la cuarentena ¿Alguien se acuerda? A ver Comienza la cuarenta precisamente cuando le ponen la ceniza en la frente Y ese día que ponen la ceniza en la frente, ¿cómo se le llamamos? El viernes desde ceniza Muy bien, entonces el viernes desde ceniza comienza la cuarenta ¿Y cuántos días dura? Cuarenta días Cuarenta días, muy bien Y durante esos cuarenta días, ¿para qué entra cuarenta? ¿Para qué entra cuarenta días? Para cambiar Para reflexionar ¿Para reflexionar, qué más? Para cambiar ¿Para cambiar, qué más? ¿Para hacer oración por qué más? ¿Para escuchar más de eso? Muy bien Bueno, nos dijeron tres cosas muy importantes Para reflexionar, para arrepentirse, para orar Muy bien, cuarenta días Y con esas cosas Vamos a llegar preparados para celebrar la La Pascua, exactamente La Pascua de Resurrección, ¿verdad? La Pascua de Resurrección para alegrarnos con Cristo Que sí se entrega con nosotros Pero que resucita y que por lo tanto también Nosotros vamos a resucitar con Él Fíjense Esto, esto que vamos a vivir durante estos cuarenta O que ya comenzamos Estos cuarenta días Y que ya comenzamos desde miércoles Yo, perdón El miércoles ¿Todos están los cuatro a la ceniza? Sí, muy bien Bueno, estos cuarenta días Que ya comenzamos en miércoles Yo escuchaba, ahora estamos en el ciclo dominical Podríamos decir, comenzando Por eso es que ahora se me llama El primer domingo ¿De cuál es? ¿Verdad? Van a tener que pasar Cinco domingos ¿Cuántos días en una semana? ¿Cuántos días en una semana? ¿Cuántos días en una semana? Siete Si son cinco ¿Cuántos son? ¿Siete por cinco? ¡No! Nos hacían que ellos se van a ir en la escuela Siete por cinco, treinta y cinco Se va con cinco y llevamos tres ¡Ah! Así que se fue Cuarenta días, por lo tanto, cinco semanas Para nosotros, para nosotros Días que fueron desde el miércoles ¿Sabes? Entonces, cinco domingos Ahora estamos en el primer domingo ¿Ya? Primer domingo ¿Ven cuál es? Y escuchábamos que las lecturas nos hablaban Yo quiero ver dos cosas muy interesantes Decía en el pasaje malvisto Que Jesús se retiró al desierto ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? ¿De los desierto? Donde se dejó Tentar ¿No se fue hablando por quién? Por Satanás Se dejó tentar ¿Qué significa esto? Que Jesús mismo permite ¿Para qué? Para hacernos entender Que de repente En este camino Que empezamos De conversión En este camino De oración En este camino De arrepentimiento De repente Podemos tener tentaciones Desde que hagan lado Ese camino Y decir Bueno, ya me cansé Son cuarenta días Son cuarenta días Ya mejor no lo hago Son tentaciones Que les puede pedir Entonces Jesús dice Muy bien Yo voy a permitir También ser tentado Para enseñarles Que la tentación Se puede superar Y que no solamente Se puede Sino que debemos Superarla Es decir No dejarnos Llevar por la montera No dejarnos Llevar por el cansancio No dejarnos Llevar por la rutina Sino Siempre Retomar el sentido Y eso Lo vamos a hacer En la medida En que vivimos Intensamente En esta oración Como una manera De estar Con la fortaleza De Dios A ver ese encuentro Con él Por lo tanto Si hacemos la pasión Si de verdad Nos disponemos A reconocer Nuestra vida En la vida De Dios Eso nos ayudará A no caer En la tentación Pero no había Otra cosa Que se me hace Muy interesante La primera lectura La primera lectura De que acabamos De que acabamos De que se me pide ¿Se fijaron ustedes? De que se me pide De que se me pide A ver A ver Dice Voy a hacer una tianza Y por lo tanto Hay un signo Siempre De que significar De la dificultad La mañana La cuaresma La hemos iniciado El miércoles Pero ahora En este primer domingo De veras Veamos Como el final Por eso es que les decía ¿Para qué nos prepara? Para la pascua Te amo